Desde Montería, la vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, rindió homenaje a los miembros de la Fuerza Pública que han perdido la vida en los más recientes hechos de violencia ocurridos en el país. En compañía de las autoridades locales, Ramírez guardó un minuto de silencio por los militares y policías fallecidos. En este mismo sentido, la vicepresidenta condenó el accionar criminal de los grupos al margen de la ley. Ellos lo que quieren es intimidar a este país, que este país no se va a dejar intimidar. Acá vamos a seguir adelante y sea cual sea el gobierno, tiene que seguir adelante fortaleciendo la institucionalidad, combatiendo el narcotráfico y los criminales que hacen terrorismo, que a través de plan pistola o que de cualquier manera nos matan a nuestros soldados y policías. Y es que el hecho más reciente contra la Fuerza Pública ocurrió el pasado 3 de febrero en el departamento de Arauca, cuando al parecer, miembros del ELN detonaron una carga explosiva al paso de una patrulla del Batallón de Ingenieros número 18 de la VIII División del Ejército. En el hecho, perdió la vida el soldado profesional Edilson Giovanni Roncancio, de 29 años, y resultaron heridos los uniformados identificados como Carlos Zúñiga y Brian Marsal. Finalmente, la canciller aseguró que continuarán adelantando acciones que garanticen la seguridad de la ciudadanía.